Erick Pulgar. Ahí está la tabla de la balanza. Tengo que ponerlo en esto porque no puedo creer lo que estoy viendo. Es Brasil el primero con 31, Argentina con 25, ambos disparados. Ecuador, que salvó un empate pero en la agonía, frente a Colombia ha quedado tercero con 17. Pese a que no, fue una buena jornada clasificatoria para los ecuatorianos, habían perdido con Venezuela. Colombia sube a 16.